¿Cuánto? ¿13 minutos? ¿13 minutos? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Calo enseguida porque podemos seguir, si querés. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está? Ahora hay... ¿40? ¿40? ¿Listo? Vení ahora. ¿Estamos? Vení ahora. Final. ¿Unido? Ey, ey. ¿Qué haces ahí? No, 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 no. La menor era que metió un I-30. Por arriba de ustedes.